Ay, ay, ¿no tiene un monitor de presión arterial? No. No, 9-6, debería tener la 9-6. Ay, ay, cuidado. Ay, es usted un ángel, que el Señor la bendiga. Ayúdeme a beberlo. Mire, mis ojos ya están abiertos, ¿verdad? Así que no tiene esposo o hijo, ¿cierto? No. Me parece conocida de algún sitio, pero ¿de dónde? Ay, qué vergüenza. ¿Entonces somos tan distantes, señora Kerime? ¿Cómo es que sabe mi nombre? Ay, usted me lo dijo. Me parece que ya no sabe ni lo que dice. ¿Es una fugitiva o la policía la está buscando? Ah, ya la recuerdo. La recuerdo. Estaba en la mansión. Ah, qué mansión. No sé de qué está hablando. El señor Hasim la envió, ¿eh? ¿Él la envió? Dígame, ¿qué es lo que está buscando de mí? Espere un minuto. Espere. Ah. ¿Podría voltear a la derecha solo un poco? Ahora voltea a la izquierda. Solo un poco. Ahora recuerdo donde nos vimos. Ah, ¿acaso no era usted la mujer en condolencia? Es cierto. Este mundo es muy pequeño. Usted estaba mal ese día y recuerda que yo la ayudé. Hoy yo me sentía mal y la encontré en mi camino. Sí, estoy segura que el señor le envió para ayudarme. ¿Entonces es una coincidencia? ¿Vino aquí por casualidad? Digamos que el señor nos cruzó de nuevo. ¿Ha consultado a un psicoanalista? Se ve que está un poco nerviosa. Puedo notarlo. Así es. Vivo a dos calles arriba de aquí. Estaba muy triste por usted ese día. Mucho. No sabía por qué el señor Hasim le entristeció tanto. Me sentí realmente mal. También me puse muy triste por usted. Me pregunté qué es lo que el señor Hasim le habrá dicho a esa señora. No dejaba de pensar en eso. ¿Cuál es su problema con el señor Hasim? ¿Cómo conoce a la familia Egemen? ¿Trabaja en la mansión? Ay, ¿qué dice? No trabajo para ellos. Mucho tiempo atrás nos conocimos. Somos amigos de la familia. Ah, mi querida Zepnik. Se fue joven. La gente buena siempre se va muy pronto. Tan pronto como me enteré, corrí al funeral de mi amiga. También fui quien le ofreció el alba, ya sabe, para seguir la tradición. Nos queremos mucho como familia, en serio. Somos muy unidos. Entonces serán cercanos. Así es. Y también conoce a sus hijos. Yo los cría a todos. Así que usted los crió. Claro. Ahora dígame usted, ¿cómo es que conoció al señor Hasim? No parece que tenga deudas. ¿Cuál podría ser su problema con ese hombre? Deberá recuperar mi confianza, si lo que quiere es otra oportunidad. Se mantendrá alejada de mi familia y no se acercará a mis hijos. Señora, le estoy hablando. ¿Tiene problemas con sus oídos? Ah, no. ¿Qué asunto tiene con el señor Hasim? ¿Es usted maniática o algo así? Como sea, ya bebió su yogur y su problema de presión arterial ya se ve mucho mejor. La acompañaré. Pero vamos a platicar un poco más. Somos vecinas y... No, necesito vecinos. También tengo muchas cosas que hacer. Ande. Bien, me siento un poco mejor. La bebida me ayudó. Vamos, señora. Vamos. ¿Se da cuenta qué pequeño es este mundo? Espero que podamos vernos de nuevo. Podríamos tomar una buena taza de té. Su yogur estaba muy salado. ¿Cuál dijo que era su nombre? Sal, hija. Sal, hija. Ay, señor Hasim. Me está tendiendo una trampa. Hay algo oculto, Facilet. Tan oculto... Que será una tarea muy difícil hacer que esa loca suelte la lengua. Allá el problema. Mujer tan loca.